Con Super Astro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con jueves. Este es el sorteo 71-43 para hoy lunes 8 de julio. Supervisa nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, muchas suerte. Sabías que para todo tiene app, usarla es más rápido que escuchar tu canción favorita. Descárgala ya y podrás consultar los resultados de este sorteo, jugar chance en todas sus modalidades y escuchar tus loterías favoritas y mucho más. Ganadores, atentos, dorado, tarde, su número es 3, 1, 6, 8. Verifiquemos ganadores, 3, 1, 6, 8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felices. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.